¿Qué es el grupo de neurociencias y la sección de Neurología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia? Los invita al simposio de actualización en enfermedades neurodegenerativas. El objetivo de este simposio es darles herramientas del abordaje clínico y terapéutico, métodos diagnósticos y seguimiento de población con enfermedades neurodegenerativas en el contexto de la atención primaria en salud en Colombia. En segundo lugar, darles actualización clínica y en investigación de las principales enfermedades neurodegenerativas en Colombia e impulsar y motivar a los semilleros de investigación, a los estudiantes de medicina, de psicología y de profesiones afines en el estudio de las neurociencias y en su aplicación en la práctica clínica. No se pierdan este evento. No se pierdan este evento.